La creatividad es la base del arte, del diseño, de la artesanía. La técnica es la única, o sea, la herramienta y el manejo de la herramienta es lo único que puede ser característico o distinto en cada uno de los aspectos. La creatividad artística se basa en la originalidad, en el objeto único. La artesanía, para los que son maestros artesanos, dentro de la versión tradicional, tiene toda una cosmovisión que es la que le da sentido. Y se dice que se repite, pero precisamente es porque es exactamente tradicional. Digamos que un artista que haga algo cercano a lo que se llama artesanía sería el diseñador, ¿cierto? El que hace un objeto único para ser reproducido en serie. Entonces, pero como digo, la creatividad, que está en configuración de formas, el manejo del tratamiento del material, ¿no? Para darle determinada exactamente configuración formal. Y lo interesante sería lo que uno quiere decir, ¿no? Me imagino que en el tema de diseño uno está pensando más en, digamos, arte aplicado, cosas que sean para la vida cotidiana, utilitarios. En el caso de la artesanía, repito, tiene que ver ya con otro aspecto totalmente distinto. Lo que podría ser, por ejemplo, un artista diseñador, insisto, repito, el tema es que siempre pienso en artesanía, los textiles, material unilado, etc. Y, bueno, el arte es el que estaría más fuera de este ámbito, ¿no? Porque en realidad, si uno piensa en el arte, siempre está centrado en la expresión del mundo interior, a través de recursos expresivos, digamos, dentro de lo que se llama lenguaje moderno. Y ahí creo que es poco lo que uno podría encontrar en relación al diseño, salvo que intencionalmente, que es mi caso personal, uno busque hacer un puente entre una cosa y otra, ¿no? El artista puede ser crear una obra original, pero también puede ser un artista que hace diseño, ¿no? Y luego, el artesano estaría más, y es una palabra equivocada, porque, como digo, la artesanía vendría a estar, un mate burilado, un retablo, ¿no? Vendría a estar dado más por un universo socioeconómico, o sea, es decir, sectores pobres que hacen arte y además son indígenas o campesinos, ¿no? Entonces, es clasista el tema de artesanía. Es una palabra absolutamente equivocada por la carga negativa que tiene, además, de subvaloración de la expresión artística tradicional. Entonces, cuando hablamos de identidad, estaríamos hablando que, claro, se expresa la cultura de cada individuo a través de los recursos expresivos. Cada cultura se expresa a través de su forma de expresión particular, y luego, lo que me dice es la innovación. Acá hay otro terreno complicado, ¿ya? Porque una de las ideas que está a la base del sentido cultural de los occidentales es la expresión del yo personal. Entonces, la idea de la originalidad, de expresarse uno mismo, es central, ¿no? O sea, se supone que estaría pésimo que uno no sea original, sino que copie a alguien, ¿no? Es exactamente lo totalmente opuesto a lo que uno considera como creatividad. Y, en cambio, la artesanía no necesariamente uno está buscando, pues, este, ¿no? Vamos a decir, ¿qué cosa? Romper con la tradición intencionalmente, hacer algo que nunca ha sido visto antes, o buscar una especie de tratamiento peculiar, un material inusitado, experimentalismo, ¿no? O sea, la artesanía, más bien, insisto, puede haber una evolución, pero es más bien, más lenta que la que correspondería a esta obsesiva búsqueda por la originalidad que es, este, desde el punto de vista de la cultura occidental, como digo, ¿no? Donde sí trabajé con una persona, un carpintero, que se llama, este, el chilo Mendizábal, Raúl Mendizábal, fue para hacer los muebles, ¿no? Que es la misma idea de los calados, para hacer con los relieves formas, mis tótem, pero llevado a sillas, mesas, juegos para niños, y nada, o sea, decir, en el caso de que un poeta que sea carpintero, por supuesto que es capaz de interpretar mis diseños, y además, este, justamente acompañar muy bien lo que es la idea de pasar de un diseño en una plano a una cosa en relieve, ¿no? Y tenía todas las herramientas, las máquinas, lo que permitía hacer una gran versatilidad en el trabajo de la madera, ¿no? Pero como ves, eso no es artesano, eso, digamos, el, cosa decir, la, el, Mendizábal lo que hacía era estos, este, portarretratos, cosas muy, muy convencionales de negocio que se venden en, digamos, en tiendas como Bon, ¿no? Como digo, estos marcos de fotos decorados, o parto de lo que son las configuraciones de mis trabajos, ¿no? Que son estas ideas, que ahora sería un poco la, la idea del diseño étnico, ¿no? Entonces, parto de la pintura donde voy, y trabajar con muchos colores, este, lograr la atmósfera con la pincelada, etcétera, y todo eso no funciona para el diseño, que tiene que ser muy, digamos, énfasis en la forma, y colores, digamos, planos, ¿no? Entonces, simplemente, insisto, por ejemplo, trabajé con el papel calado para pasar del dibujo suelto, la pintura, a formas caladas, y con colores planos, y listo, eso es todo. O sea, es decir, en mi trabajo personal, por mucho tiempo, sí me inspiré en lo que es el arte popular, ¿no? O sea, es decir, este, pero creo que está más bien en la cosa, está la de Jung, ¿no? Este tipo de los arquetipos colectivos, esta cosa de dónde salen la, digamos, los tótems, de dónde me salen, ¿no? O sea, por más que pueda haber yo mirado mucho museo, libros o viajar, si no hubiera algo interior con lo que se engancha, ¿no? Este, no hubieran aparecido, como digo, estas configuraciones de formas, ojo, máscaras, este, cosas simétricas, ¿no? O sea, que su responsabilidad es, me dedico al diseño. Yo hubiera podido dedicarme a pintar cuadros y vendarlas a 10 mil dólares, 30 mil dólares, el sueño de la obra con precio caro, ¿no? Pero igual, tenía una experiencia previa ya de trayectoria, pero decidí dedicarme al arte explicado no por recurseo, que me imagino es el prejuicio, ¿no? Uno hace polos estampados porque, pobrecito, no puede vender un cuadro caro, ¿no? No, pues si yo salía de la movida subterránea, salía de los bestias, salía de la cosa de Huayco, era porque quería llegar al arte a la vida cotidiana. Y en mi época no había Dédalo, pues, ¿no? Dédalo es de ahorita. En mi época había la araña. Pero era una cosa absolutamente menor la posibilidad de un artista formado como artista plástico, ¿no? Dedicarse al diseño vendría a ser como algo que no era, supuestamente no era razonable, ¿no? Porque se subestimaba y se sigue subestimando la idea de la artesanía como algo, este, o el arte aplicado como algo inferior a la obra original, ¿no? Está cargado de prejuicios el usar la palabra artesanía. Entonces parte de un problema de autoestima del propio artesano que no reivindique el hecho de que la creatividad artística que la trabaja, lo que se llama artesano, los artesanos de las culturas tradicionales, que esa creatividad es tan, digamos, tiene el mismo nivel que lo que se llama arte, por lo tanto no tendría por qué tener un, no tendría por qué llamarse artesanía, ni tampoco tendría por qué tener en términos de espacios de exhibición, espacios distintos a las del arte peruano. O sea, estamos hablando entonces de artesano como ciudadano de segunda clase y artesanía artesanía como un prejuicio con una carga de discriminación racista, ¿no? Pero que el propio artesano lo acepta, ¿no? O sea, estamos hablando de 500 años que lo han mentalizado para que se sienta subalterno y esté feliz de serlo, digamos. Disculpe si no estoy siendo agresivo, pero en realidad sí me incomoda que no se rebelen. Segundo, la artesanía no tendría que estar en mi CETUR, tendría que estar, como dice Christian Biner, en el Ministerio de Industrias Culturales, ¿no? Es una industria cultural y, digamos, estar más bien, creo, dentro del rubro diseño y no artesanía, ¿no? Entonces, si nos reunimos artistas, artesanos y diseñadores y no hacemos explícito, digamos, lo que significa, digamos, los aspectos políticos que están involucrados en estas actividades, estamos simplemente siguiendo, digamos, por inercia cosas que, creo yo, que más bien obstaculizan la creatividad, ¿no? Interesante que haya el antecedente del primer Congreso de Políticas Culturales, ¿no? 2008, porque en realidad, este, también me correspondió ser parte del grupo de Artes Plásticas y Visuales y sugeríamos que haya un enfoque intercultural en la selección de obras de colecciones de arte de museos, ¿no? Pero aquí se implica al mismo tiempo, por ejemplo, currículos con enfoque intercultural, educación artística con enfoque intercultural. Entonces, este, no habría este absurdo de que te dan un título de artista plástico, pero si tú eres artesano no puedes desarrollar tu propia formación desde tu propio sistema de valores, ¿no? Entonces no hay título profesional de artesano y nuevamente estamos hablando de ciudadanos de segunda clase, ¿no? El punto de encuentro es actualizar todo, todo lo que es institucionalidad de arte, todo, porque está totalmente interrelacionada, por ejemplo, con la Convención de la Diversidad, que tiene el principio y la igual línea y el respeto a todas las culturas. Si todas las culturas son igualmente válidas, si no hay culturas superiores e inferiores, entonces tendremos que entrar en este, insisto, repito, este enfoque intercultural y el currículo de arte tendría que integrar la diversidad cultural y justamente los múltiples formas de expresión tendrían que estar también presentes dentro de la formación académica de todos los artistas, ¿no? Entonces, ¿qué expectativas tengo? Es decir, de que en realidad las palabras aterricen en la realidad. No se puede hablar de interculturalidad, que implica diálogo entre culturas distintas, sobre la base de la equidad. No me pongo arriba y asumo una postura paternalista y el otro se siente víctima, o el otro simplemente es subalterno, ¿no? Somos iguales. Cultura andina, cultura nativa amazónica, cultura alimeña criolla, rea rasta, semo, católico, judío, musulmanes, todos iguales, diferentes pero iguales. Pero entonces que el currículo lo manifieste, ¿no? Esta idea de exactamente el pluralismo cultural que esté en el currículo de formación artística. Actualmente, al no estarlo, estamos simplemente repitiendo una currícula que es colonial, lo es, es colonial. Es educar a las personas en una visión del arte europea, ¿no? Y que simplemente yo con los españoles de manera opresiva, y se sigue manteniendo de manera opresiva, ¿no? Lo que espero que eso se rompa con este encuentro. Ojalá o comience a romperse. También la idea es que son procesos, ¿no? Pero creo yo que no hay términos medios. O sea, se cambia o se cambia, ¿no? O sea, se cambia o se cambia, ¿no?